A todos los artistas que se inspiran en la calle y a toda la gente que vive en la calle como un arte Así que, agárrense señores porque esta no nos puede volver a pasar que no mandan más poetas Miles de pies descalzos lloraron su destino Fueron los diabos verdes que le dieron castigo Los cortes en su cuerpo fueron como cuchillos Mataron al roeta, un pantano mentivo La calle fue su mejor poema A fuerza de arte y fío crecieron sus dedos Mataron al ropa, mataron al ropa, mataron al ropa Su luz se va apagando, va penetrando el frío Los cortes en su cuerpo fueron como cuchillos Mataron al roeta, un pantano mentivo Mataron al ropa, 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 mat Gracias por ver el video.